Aquí me hago la plata. ¿Eh? Este trapito. ¿Dónde estará el gordito, homés? Velo acá. Este sí me tiene que dar la liga. ¿Negrito? ¿A qué se dedica? Ah, negro. Monté negocio. Monté un parqueadero. ¿Sí? Empresario. ¿Cómo así que un parqueadero? Negro, mientras la gente almuerza, cuido carros. Y ahí salado. ¿Y usted tiene la póliza? ¿La qué? Todos los parqueaderos tienen que tener una póliza. No, ya mandé a hacer un letrerito así grande negro que dice, no respondo por nada. No, eso son mentiras. No responde por nada. Tiene que responder mí. No, negrito. Eso no pasa nada. ¿Y otra cosa? ¿Usted tiene licencia de conducción? ¿Para qué? Yo no manejo, yo cuido. ¿Cómo que no maneja? No, negro. Todos los parqueaderos, la persona que está encarga del parqueadero tiene que tener licencia de conducción. Acá no entran guardas de tránsito. Acá no entra el tránsito. ¿No entran guardas de tránsito? No, señor. ¿Y donde usted se choque qué? Yo no necesito eso. No. Y además, ¿sabe qué? Yo coro por adelantado. Si pasa algo, mejor. Usted la van a cobrar, la salida gordito. Otro problema con usted. Pero suyo. ¿Usted es más suyo, negrito? No pasa nada. Pero ahí caigo yo también. ¿Por qué? Porque si yo nos mantenemos juntos. Ay, María. Una vez le digo otro problema más y le digo que sí. Ahí mete un carrito mismo. Háganle pues. Chao. Hola, orden. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué necesita? Necesito parquear, por favor. Claro, bien pueda. Uy, mi niña. Uy, mi niña. ¿Usted se lo va a dejar meter? ¿Qué? El carro. Negrito. Yo no sé, Jesús. Déjeme hacer mi negocio, negrito. Pero ¿cómo así? Vení, vení. ¿Qué está pasando? Pero ¿se puede o no se puede parquear acá? Sí, sí, se puede. ¿Es seguro? Segurísimo. Yo le respondo. Venga, mi amor, yo lo meto aquí. Ven, quiera. Venga, pa' aquí, venga. Venga, lo acomodo, venga. Venga, mañita, lo acomodo acá. Dele, 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 dele. Dele, dele, mi amor. Pero ahí está bien. Dele que yo voy a ir quemando en este parqueadero. Dele. Mucho, mucho. Dele para atrás. Dele para atrás. Dele para atrás. Dele para atrás. Dele para adelante. Yo soy el dueño del parqueadero. Dele para atrás. Bueno, mi amor, bien juiciosita. Le sube los vidrios. ¿Puede dejar unas cosas acá dentro del carro? Sí. ¿No hay problema? No le pasa nada. No, no hay problema de nada. Bueno, ya sabe, pues. ¿Me puede pagar por adelantado, por favor? Ojo, pues. Y colaboro también. Es muy barato. ¿Cómo así no vas a entregar como un papelito o algo? No, no, yo estoy acá tranquilo. Se pregunta por el gordito. ¿Está pelada? ¿Está almorzando pescado o qué? Está demorando mucho, hermano. No, yo si me voy a sentar aquí un ratito. Como bien pesado. Aquí me duermo un ratito. ¿Eso es en serio? Oiga, amigo, gordito. Señora. Estás cuidando muy bien. Súper bien, vea. Se le estaba rodando y me sentí aquí. Para que no le rodara. Hay que ir bien cuidadito. Cuidadito. Venga, venga, súbase por acá, venga. Espérate, pues, que vos de ahí dormido. Yo tengo que darle una vuelta al carro, porque la verdad como que... Está bien cuidadito, pero aquí no pasa nada. Gordito, la puerta del carro está abierta. Claro, no es para que usted se suba. No, ¿cómo así? Si yo me subo es por el otro lado. Ya nos fueron a ver robados. Pero no se enoje, no se enoje, monita. Gordito, el computador que tenía acá. ¿Dónde está? Pero usted cómo deja el suave en el cuenado. ¿Cómo así? Sí, te lo dije desde el principio que iba a dejar el computador ahí. No, es en serio, te estoy hablando muy en serio. A que pague por adelantado. ¿Cómo así que si tengo minutos? ¿Quién me va a responder? A llamar a la policía. Apuesto que pasó algo. ¿Negro, tiene minutos? ¿Qué apuesto? Yo le dije. Tiene minutos para llamar a la policía, negrito. Yo le dije. ¿Qué pasó? ¿Y vos por qué no me advertiste nada? Pero entonces ahora salí yo debiendo porque dejé el carro donde él me dijo que era seguro. Mínimo. Venga, es que escúcheme. Mínimo, esto tiene que tener un seguro, tiene algo. Y usted me dijo que eso acá no tenía problema de ninguna clase. Pero es que así no es tampoco. No. Yo le devuelvo los 5,000. Yo le devuelvo los 5,000. Es que con eso yo voy a solucionar el computador. Ay, yo no sé, gordito. Soluciona usted ese problema. Negro, venga. Es más, ¿cuánto hay que darle para que no me vuelva a hablar? Negro, venga, no me haya quititado. No, 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 no. Venga, no, 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 no. Tranquila, tranquila, tranquila. No, 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 a mí tranquila no. Tiene minutos, venga, yo llamo a alguien a ver si me ayudo. No, no es minutos. En serio, gordito, respóndeme pues por estas zitas. Vení, vení, gordito, ven. Uy, ya fue, ya fue, señor. Se fue negrito. Sí, yo, gordito, la quiso usted verá. Ni el carro del Capitán América se salva y un robo, hermano. Negro. ¿Ah? Parece a Spider-Man. Lo que yo le dije a usted, uno para montar un parqueadero tiene que tener una póliza y todo lo que yo le dije a usted, eso tiene un reglamento. Eso no es que, ay, entonces yo conseguí un perro y un trapo rojillo para montar un parqueadero. Pero ahí aprendí. Eso no es así. Ah, está por rojo, ¿verdad? Ah.